Y sí, lamentamos ser portadores de malas noticias. Para los aficionados de la máquina celeste, les vamos a platicar por qué. Una risita burlona por lo mal que trabajan al interior en la cúpula. Paulinho, voy a, tras realizar las pruebas médicas, la Gerencia de Servicios Médicos y Ciencias del Deporte detectó una fisura en el cartílago de grado 3-4, en la rótula de la rodilla izquierda, al tratarse de una lesión grave que pone en riesgo el desarrollo deportivo del jugador. La presidencia del club y la dirección deportiva ha decidido la no contratación de Paulinho Boya. Otra vez, Cruz Azul, a través de este comunicado, Máfer nos deja claro que no están organizados, que es la jornada 4 la que se va a disputar y que siguen buscando refuerzos, pero no los encuentran de manera sana en este caso. Lamentable la situación de la máquina celeste, pero Luis Mario, si te parece, vamos con la persona que está mejor informada acerca del club de La Noria con David Espinosa, quien nos tiene más a detalle la información acerca de cómo se cayó este fichaje de Paulinho Boya, procedente de la Serie B del Brasileirao. Ya te vemos en pantalla, David. Muy buenos días, qué gusto saludarte. Por favor, cuéntanos cómo se desarrolló toda esta situación. ¿Cómo estás, María Fernanda, Luis Mario, amigos de Central Fox? Ya ni siquiera valió la pena la desmañanada que nos dimos el día de ayer para recibir a este joven jugador brasileño de 21 años, que una vez que llegó a la Ciudad de México fue trasladado de inmediato a un hospital privado para realizar precisamente estas pruebas médicas correspondientes, acompañado obviamente por gente del área médica del Club Cruz Azul. Ya parecía raro, porque si comparamos lo que fue el viernes anterior, cuando Lucas Paserini y Alex Castro presentaron los exámenes médicos por la mañana, en la tarde se confirmó ya su vínculo con el conjunto celeste. Caso que no se dio con este jugador brasileño, toda la tarde estuvimos esperando la confirmación, así que ya se sospechaba de que pudiera haber algo no habitual en lo que es la contratación de jugadores, sobre todo para el conjunto de Cruz Azul. Ya esta mañana, pues teníamos la duda, obviamente, nos dimos cita en estas instalaciones de La Noria para lo que es el entrenamiento de este día y vimos a Jaime Ordiales, quien amablemente se acercó con nosotros para hablar precisamente sobre esta situación, únicamente dio una postura, eso sí, una vez que se dio ya este comunicado en redes sociales. ¿Qué les parece si escuchamos lo que dijo el director deportivo del conjunto celeste? La realidad es que, como normalmente se hace en todos los equipos para una contratación, la alta se da después de pasar los exámenes médicos, el muchacho terminó el torneo jugando, no tiene ninguna molestia física para jugar, pero desgraciadamente en los exámenes que se le practicaron por los servicios médicos del equipo, aparece una pequeña fisura en un cartílago de la rodilla, la cual compromete su desarrollo deportivo dentro de la institución, por tal motivo, pues como es y será siempre para nosotros muy importante vigilar que todo jugador que llegue a esta institución esté al 100% para poder desarrollar su trabajo, bueno, pues tuvimos que tomar la decisión de declinar la contratación de Paulinho. Ya está avisado el club Sao Paulo, ya está avisado el mismo jugador, lo entendieron, lo revisaron, checaron con sus doctores y por consiguiente, pues nos daremos a la tarea de ver si hay una posibilidad de sumar un jugador más y si no, pues nos quedaremos como estamos hasta el momento. Ahí habla todavía de la posibilidad de buscar otro refuerzo, lo que sería en este caso el sexto, después de lo que es este fichaje fallido de Paulinho Boyá. Hay que recordar que queda lo que es este miércoles, todavía jueves y viernes para buscar alguna posibilidad. Es muy poco el tiempo que tienen, David, y yo te quiero preguntar, ¿quién gestiona la llegada de Paulinho Boyá, el equipo de Cruz Azul, el propio Jaime Ordiales, o desafortunadamente, como en muchos casos se da, algún promotor que quiere incluir a alguno de sus jugadores de cartera en el fútbol mexicano? Mira, es un jugador que Jaime Ordiales ya lo tenía en el radar desde que estaba al frente del conjunto de los Gallos de Querétaro. Después de que hablamos con él ante las cámaras, nos quedamos todavía platicando con él y nos decía qué lástima que no se va a poder ver a un jugador con estas características. No sé por qué se le cuestionaba tanto, tiene apenas 21 años, así que él mencionaba que, pues, desgraciadamente no se le podrá ver en este fútbol mexicano, que el jugador no es una lesión que le moleste realmente, que no le impida tener trabajo físico, que pueda tener participación en las canchas, pero es una lesión que se podría agravar y que sería algo ya de más consideración por el tiempo que podría marginarlo de la actividad. Bueno, David, cambiando un poco de tema, el ánimo debe ser bueno, a pesar de esta mala noticia en las instalaciones de la Noria después de la contundente actuación del equipo el fin de semana. ¿Cómo percibes todo esto? Sí, la verdad es que ese triunfo el pasado fin de semana inyectó de ánimo al conjunto de Robert Dantes y Boldy. ¿Quieren repetir la dosis el fin de semana contra los Diablos Rojos de Toluca? ¿Quieren que esta pauta de trabajo que tuvieron la semana anterior y que a la postre les dio esta primera victoria, pues se repita? Hay que recordar que ya está el tema de Lucas Paserini y de Alex Castro, que hoy son ausencia en el entrenamiento ya que viajaron para tramitar sus visas de trabajo, pero si así lo requiriera Robert Dantes y Boldy podrían estar ya disponibles, obviamente tomando en cuenta pues el tema de la adaptación como habrá sido en estos días. También un Elías Hernández que está en muy buen momento, ayer hablábamos con él y destacaba precisamente ese buen ánimo que se dio después de estos dos primeros resultados negativos y también los refuerzos. Luis Romo, que ya se estrenó como goleador, que ha tenido buena participación y Pablo Cepelini, que como relevo, como cambio, pues también ha respondido de buena forma. Perfecto, David Espinosa, estaremos atentos a todo lo que se vaya suscitando en las próximas horas.